María Chibuda en la casa La lámpara humana Si me dicen que hablar, que decir Me frezo Ok, empezamos entonces, de una vez A él le gusta fluir Artista, productor, el en sí más caro Que tiene ahora mismo República Dominicana Se te olvidó compositor, papá Pero déjame terminar, papi No me limites Tranquilo, no me limites, por favor Mariachi, ¿por qué los tigres se sofocan contigo? ¿A qué nivel? Se sofocan Se sofocan, nivel artístico Ellos piensan que Mariachi es otro artista del género Mariachi anda en Lamborghini Mariachi anda en jet privado Anda viajando para todos lados ¿Por qué los tigres se sofocan contigo? Yo creo que Porque tengo talento Y porque tengo una magia Que ellos tienen que hacerlo con trucos Con bulla, con ruido Con entrarse a pecosones con el otro Y luego, tengo una magia Y tengo talento No lo dice el público, lo digo yo Una pregunta, Mariachi Ahora que tú mencionas el talento La palabra talento ¿Cuándo tú te diste cuenta que tú tienes Ese talento natural, esa magia? ¿Cuándo tú comenzaste a explotarla? Cuando revisé mi cuenta de banco Y cuando a los 22 años Yo vi que yo tenía una casa propia Donde muy poca gente logra esas cosas Es lamentable que me vaya lo material Es muy lamentable que me basamente en lo económico Pero ahí donde la gran mayoría de personas Miran el éxito ajeno En los logros Lamentablemente Los números hablan por sí solos Son números, son los números Ahí fue que yo empecé a medir Decir, tengo talento Bueno, Mariachi, mira Antes de que Como ya empezamos la entrevista Yo quise hacerte un pequeño Un pequeño agrado Porque sé que tú eres fumador Igual que yo Yo te traje una cosita aquí Cuidado lo que tú trajiste Déjame ver Tranquilo Yo te traje estos cigarros Ahí ¿Me entiendes? Esta entrevista por afuera Claro, no Porque me dijeron Mariachi viene para acá Yo sé que él tiene su marca de cigarros Pero yo quise traerle esta cosita ahí Eso es para que tú veas lo que haces Señores La fama Eso es todo A mí tú nunca me has dado nada ¿Y para qué? Y somos nacidos y criados juntos ¿Qué tú compones para yo traerte algo aquí? ¿Qué tú compones para tú traerte algo? De hecho, a mano, República Dominicana Eso es una marca que estamos ahí Gracias A la orden, un placer Tauro Seegars Es una marca Lo recibo con agrado Y va a un lugar especial en mi casa Donde solamente los buenos catadores Tú lo que tienes que fumarte Del buen fumar Sí, tú lo que tienes que fumarte Eso Mariachi ¿Por qué tú te catalogas el en sí más caro que hay en la República Dominicana? Una entrevista picante A ver Tú me dijiste que no te pongas limitante Vamos al mambo ¿Por qué soy el en sí más caro? Porque soy el que más cobro internacionalmente Porque mi proyecto es pasamentado En trabajo diario Constante Porque viajo por el mundo Con un proyecto comunicacional Que lo pagan en dólares Peso Libre de estrellina Y euros ¿Y tal vez tú crees que es por eso que los tigres están quillados contigo? Es que el quille de ellos A mí me da lo mismo Si ellos se quillan o no Cuando a mí me toca reír Cuando a mí me tocan pagar impuestos Nacional o internacionalmente Los que critican no están ahí Mariachi Y es una manera arrogante Quizás de mi parte de hablar Yo no lo veo como una forma arrogante Yo lo veo seguridente Pero lamentablemente en este país Hay un trozo de doble moral Y a la gente A ustedes les gusta que venga uno aquí a hablar mentiras Y venga a vender un papel Y que no, yo no Yo le debo a todos los bancos de este país Pero me fíjense Mariachi, háblame de Yo quiero saber más de ti personal Porque hay muchas personas que nos siguen Que saben quién tú eres Pero no saben la procedencia tuya De dónde tú vienes Cuándo tú comienzas Y cómo tú comienzas a conectar Con las personas, con el público Coño, esa historia Resúmela Puede sonar La he hablado mucho Entonces, para que esta entrevista sea bacana Y sea una entrevista que se le saque lo que hay que sacar Vamos a viajar esa parte Yo simplemente soy un joseador Yo simplemente soy un trabajador incansable Que cada cierto tiempo Cada cierto ciclo Me reinvento En base a lo que pasa con el tiempo Porque si te digo que yo fui Valeparkin Ya todo el mundo sabe que yo fui Valeparkin Que fui Guaremata Ya todo el mundo lo sabe Que fui lavador de carro Ya todo el mundo lo sabe Que trabajé como dependiente Que fui activador Ya todo el mundo lo sabe Que fui seguridad Que fui barro host Que cargaba cable Que fui tramoya Que era mambolla Ya todo el mundo sabe esa historia Como ser humano ¿Cómo te consideras? Un ser humano especial ¿Por qué? Porque tengo sentimientos Porque sé expresarlo Y porque soy flexible A la hora de tomar decisiones Que muchas veces me afectan a mí ¿Te consideras una persona arrogante? Si me considero arrogante O no Esa palabra ¿Qué es para ti la arrogancia? Una persona Se podría ser narcisista O una persona que Que presume Narcisista Sí ¿Es una persona arrogante? Se pudiera decir Defíneme una persona arrogante Arrogante es una persona Confiada En sus talentos No, una cosa es ser confiada de ti Y otra cosa es ser arrogante Pero déjame dar mi definición Dale la definición Por favor Dale la de tuya Para mí una persona arrogante Es una persona Que proyecta seguridad Una persona que siempre va a él A pesar de lo que venga Y siempre habla De todo lo que ha logrado Sin temor alguno Eso es arrogante para mí ¿Tú sabes lo que es la definición De ser narcisista? Yo sé Yo sé qué significa narcisista Explícame el narcisismo Yo que no me la sé Por ejemplo ¿Tú no te la sabes? No, yo quiero que tú me la expliques No, si tú quieres eso Si tú quieres eso Lo hablamos fuera de cámara Porque se va a prolongar No, no Se va a prolongar No, no Tú me puedes dar una definición Aquí ahora de narcisismo No, tranquilo Una persona que se gusta a sí mismo ¿Por qué no podemos estar En los medios hablando tollo? Y no es que tú estás hablando tollo Pero no podemos estar hablando De narcisismo Si no manejamos términos de narcisismo Narcisismo Por eso te estoy preguntando Ok Una persona que se gusta a sí mismo Que siempre está arriba de su imagen Siempre está cuidando su imagen Y siempre se preocupa por su imagen ¿Tú no te preocupas por la tuya? Claro ¿Tú no te preocupas por la tuya? Bastante Eso no es una debilidad Eso no es una Eso no tiene nada malo Todos lo hacemos ¿Viste? Tú tienes aquí Aquí En este micrófono Al mejor repentista Que tiene República Dominicana Después del Nagüero Después de Manolo Zuna Y después de todos esos tigres Que son duros Que están ahí Que nunca me la han pasado Porque el día que me la pasen Hay problemas ¿Por qué no te la pasan? Porque Por mi versatilidad Pero ellos saben que tú la tienes, Mariachi Pero nadie la va a dar Pero tú no la necesitas Ni yo la ando buscando Que me la den tampoco Porque tú la tienes Realmente Los hechos hablan por sí solos ¿Tú sientes que te han denigrado En los medios? Como figura Sí, pero yo como quiera Me la he burlado Y le he hecho de todo a terror O sea, ellos me cierran Una puerta por aquí Yo le abro 64 Más para adelante O sea, yo te puedo decir Logros míos Nacionales como internacionales Y ellos quizás Y muchos de ustedes Que están ahí en esta cámara Quizás no les interesa Pero para mí son logros Porque cuando tú tienes Por ejemplo Uno de los festivales Más importantes De música Anglosajona Que se llama Coachella Y tú tienes El único dominicano Que dio cotorra Y fui yo Cuando tú tienes Vibras urbanas Que tú tienes Artistas nacionales Y el único dominicano Que tuvo ahí Fui yo Esos son logros ¿Y dónde están Todos los que hablan? ¿Y dónde están los otros? Traerle un Grammy Al país No, pues ya lo del Grammy Es otra cosa Ya lo congo Pero es un logro Es un logro Cuando tú te seis veces En el Madison Square Garden Frente a 30 mil 20 mil personas Esos son logros Lo que pasa es que No me puedo poner Todos esos logros En la cabeza Había de número de resultados María Chi ¿Por qué tú crees entonces Con todas esas cosas Que tú acabas de mencionar? Porque siendo sincero No es fácil Llegar a Coachella Eso es una actividad Donde se aglomeran Todas las personas del mundo La gran mayoría de personas Que yo acabo de mencionar Coachella No saben lo que es Coachella Es verdad Es real Y un tigre de República Dominicana No cabe en Coachella ¿Qué va a ser? Si los códigos Y la música Que se maneja allí Son diferentes A lo que actualmente Yo personalmente Estoy trabajando hoy día Estamos hablando De artistas mundiales Claro Entonces ¿Por qué entonces? Fue la primera vez De J Balvin allí Fue la primera vez De Rosalía allí Fue la primera vez Del Conejo Malo allí Y fue la primera vez De María Chibuda allí Coño No hay que dar Coño La primera vez De Rosalía La primera vez De J Balvin La primera vez Del Conejo Malo Y la primera vez De María Chibuda Y no canta ¿Y a qué tú crees? ¿Por qué entonces Tú crees que no te la dan? Tú haciendo toda esa hazaña A mí no me interesa Yo no estoy en eso Aunque me la den o no me la den Es que independientemente La industria Al igual que Se pudiera decir Que la política Cuando ven una persona Que tiene talento Como tiene Marachi Lo que hacen es meterle el pie Loco Ellos no quieren que suba Lamentablemente Robertico no quiere Que Marachi suba No Santiago Matías No quiere que suba Disculpa Marachi Mi opinión Es mi opinión Tu opinión es tuya La mía No quieren que tú subas ¿Por qué no quieres? Porque le va a hacer Un chelparo Cuando son personas así talentosas Le meten el pie Tú sabes que yo no lo veo De esa forma Porque el sol sale para todo Todo el mundo Lo ves tú así Pero ella no lo ven así Todo el mundo tiene que comer Te voy a correr Es una mentira del diablo Así mismo Eso lo inventó un perdedor Así mismo Todos somos iguales Viene vos Todos somos iguales Marachi 1 Rey mi ser Todos somos iguales Defíneme esa parte Marachi Sin causarte No, no, tranquilo Sin ser ofendido Tranquilo Las cosas que yo he logrado Tú no quisieras lograrlas Claro Por eso estoy aquí Una de las razones En las cuales yo estoy aquí Es porque quiero ser escuchado Entonces si en algún momento Tú puedes pisarme Para que yo no siga escalando Tú lo vas a hacer Realmente Porque yo te pongo en este momento Y te digo Aquí estamos nosotros Tres ahora mismo ¿No, hola? Y entra un tipo por esa puerta Y dice Aquí hay un millón de dólares ¿A quién se lo doy? ¿Qué tú vas a decir? Al que salga primero Por ejemplo Yo le pego un micrófono cualquier Y salgo yo ¿Qué tú vas a decir? El millón Real, real Ya Eso es Esa es la ley de vida Loco Nadie que tenga talento Y quiera superarse Lo jalan Mariachi Háblame de tus De tus futuros O sea Como compositor No has vuelto a trabajar Con más nadie ¿Cuáles son tus planes? ¿Viene algo por ahí? Claro Acabamos de hacer algo Con Nicki Esperando que la disquera Haga lo que tenga que hacer Vamos a hacer algo Con Zuna por ahí También ya También Se está trabajando con eso Seguimos Trabajando ahora En el mercado mexicano Pasando unos ciertos códigos Gracias a mi publicita Que le mando un saludo Pibia Para que tu música sea ahí Que se escuche Y tú de ahí fluya ¿Tú crees en el relevo? Sí Bastante Yo soy parte del relevo Bastante Yo soy el relevo Mira Hay algo que está sucediendo ahora Mariachi Con la música urbana Y Yo quiero Yo tengo Quería hacerte esa pregunta a ti Porque tú eres un tipo Que viene Del bajo mundo Tú vienes de cero Tú eres un tipo consciente No Yo no vengo del bajo mundo O sea Cuando me refiero al bajo mundo Yo vengo de un hogar Humilde De un hogar humilde Perdóname Con educación suficiente Por una madre Y un padre Pero que yo me criara En un barrio No me define a mí Como ganador O como perdedor Bien Y esa parte hay que obviarla Y esa parte hay que ponerla clara En República Dominicana El que tú seas de barrio No quiere decir Que tú no tienes derecho El que tú seas de barrio No quiere decir Que tú no puedes ser doctor Que tú no puedes ser ingeniero Que tú no puedes volumen Cogerte de la NASA Ah pues yo soy de barrio Mentira Esas son excusas Que a los perdedores Le meten a la gente Que no Tú no puedes Yo conocí un muchacho Que quizás Él se va a sentir Que me marcó la vida De San Pedro para acá En una de las actividades Y él vende queso Vende queso Un quesero Ustedes no se imaginan Lo que pesa Esa bandeja de queso Y ese muchacho Anda Con esa bandeja de queso Por el Por el país Pero también me enseñó Sus logros Y me dijo Aparte de vender queso Yo soy estudiante De medicina Y yo quiero Que tú vayas A mi graduación Entonces Esos son el tipo de cosas Que Coño Que te chocan Y te dicen a ti Coño Por este tipo ¿Qué es lo que está Este tipo pensando Ni quien sea doctor Un tipo que quizás Está cogiendo Toda clase de lucha Un tipo que quizás Está Coño Va forzado Por él quiere ser doctor Y yo espero en Dios Y Dios me dé la oportunidad De yo ir a su graduación Cuando se gradúe doctor En ese mismo tenor Tú crees Que la juventud Yo tengo un concepto Yo tengo un concepto Que ahora mismo Para mí Esta es La generación Más estúpida Que tiene la humanidad Con Con Lamentablemente Con más acceso A información Que tenían Personas De una generación Anterior Y no la estamos Utilizando No la sabemos Utilizar ¿Tú crees que en este tiempo Sea tan Necesario Una educación Donde hemos visto Que por cuña Es que dan Un puesto de trabajo Mira Estamos viviendo En una sociedad De borregos Donde yo me paro Frente a este micrófono Y yo digo Esas cámaras son verdes Y todo el que está acá En este momento La va a ver verde Porque lo dijo María Chibuda Pero la nueva generación La nueva ola Dice Y lo digo a diario Secreto Porque a mí nadie Me pasaba la pelota Quien maneje Más información Ese será El nuevo héroe De esta nueva generación La gente no quiere leer La gente no quiere estudiar Pero cuando te hablo De estudiar No es irte a una escuela Y durar de 8 de la mañana A 5 de la tarde No te hablo de ese estudio Y mucha gente va a generalizar Y va a decir Oh, tú le estás diciendo A los jóvenes Que no estudian No ¿Cómo llegó esa agua A esa botella De agua De plástico? ¿Cómo puede Mariachi Comunicarse Con un aparato Que se llama micrófono? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí dentro? Quien maneja la información Es el líder Porque fíjate Que estamos en una sociedad De borregos Que aparece un tipo Que nos habla 3 o 4 códigos Que nosotros no manejamos A diario Y nosotros entendemos Que es el tipo Totalmente No, es el tipo Que maneja los códigos Y como es el tipo Que maneja los códigos Nosotros entendemos Que él es la vaina ¿Me entendieron? No sé si me estamos entendiendo Entonces Yo le digo a la juventud Diario Hay que educarse Hay que leer Hay que prepararse Que no se prepare Lamentablemente Nosotros vamos a pasar Por arriba Como el tren 4 Nos lo vamos a llevar Y vamos a vivir de ello Y vamos a vivir del sistema Y es coño Y de la manera Que te estoy hablando Coño El que me está mirando Dice coño Ese tipo No, pues ese tipo Es directo Ese tipo te está diciendo Las cosas Como son Y de la manera que son Y nadie está preparado Por la verdad Nadie está preparado Hay muchas personas Que lo que están atentos A creer La mentira Que él quiere Como ser humano Por eso Porque nos hemos convertido En borregos De informaciones Nosotros esperamos Que alguien nos dé Una información No queremos Abriguar a nosotros mismos A diario Estos teléfonos inteligentes Te dan Te dicen Hay una parte De la noticia Que te dice Que pasa Y mira En el caso mío Yo ni activado Lo tenía Es que el teléfono Es nuevo Por si acaso No es roncando Por ejemplo Ahí te dice Todo Los historiales Del mundo Que está pasando En el mundo En la bolsa Cómo abrió El teléfono Tienen algo aquí Los teléfonos Tienen una parte Donde te habla De cómo va De cómo va La vaina De cómo Que subió La bolsa Hay gente Que no le importa No andan en eso Entonces hay dos tres vivos Que están manejando Los códigos Que no son nadie Pero manejan Los códigos Por eso Que yo digo Y siempre He tenido un debate Grandísimo Que yo digo Que esta es la peor generación Que tiene la humanidad Hermana Por eso Por eso te quería preguntar Hace ratico Mariachi Con respecto A Tokicha El ataque que le tienen A Tokicha Y qué tú opinas De la ley Nueva Que están gestionando Con respecto A la música Muy bien ¿Cómo tú lo ves eso? Muy bien ¿Lo ves bien? ¿Qué tanto Qué tan fuerte puede ser? ¿Hasta dónde pueden llegar Los vías aquí? O sea ¿Hasta dónde se puede decir Mala palabra? Lo que usted diga Te dije que no hay limitante aquí Yo vengo de decir Los barrios Decir todas las malas palabras Tú Madre Todas las malas palabras Yo me las sé Pero cuando tú me pasas Un micrófono Yo respeto a un público Que está allá adelante Que ellos no me pagaron A mí Ni para decir A nadie No sé si tú me entiendes Te entiendo perfecto Entonces ¿Qué pasa? Tokichi es un fenómeno Como decimos Entre comillas Del barrio Del pueblo Es una expresión Es arte Es música Sí pero Si mediante ese arte Mediante Ese motor Que es la fama Y es la exposición De lo que tú estás haciendo Tú también puedes Haciendo cosas colaterales Para tú ir poco a poco Si la sociedad No quiere O no está preparada aún Para ciertas cosas Que tú le vas a dar Tú puedes ir limpiando Ahora Eso es en el caso mío Ahora en el caso de ella Si ella no quiere limpiar Su letra Y no quiere hacer Lo que Lo que Lo que la sociedad Dominicana La sociedad Dominicana La exige Ella se va a quedar sola Y no pudiera ser Un poco Doble moral No puede ser Doble moral Me explico República Dominicana Es doble moral Es Desde la A hasta C Nosotros somos Todo el mundo Es doble moral No 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 Sí sí pero Mi país Y el dominicano Doble moral Con lo suyo Mira República Dominicana Y es feo Que yo hablo así De mi país Pero tengo que hablarlo La República Dominicana No tiene identidad No tiene color No tiene raza No tiene No tiene color de pelo Tú no define Un dominicano Porque somos una mezcla Caribeña Y somos los más racistas A los haitianos Les decimos Que son Los negros Porque compartimos Media Isla Los morenitos Como tú Van forzados Los morenitos Como tú Tienen que tener Otros Otras herramientas Como la sonrisa mía Por ejemplo No 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 Tienen que tener herramientas Para que la sociedad Te acepte Y que es un morenito Bacano Es un morenito Gracioso Es un morenito Que si yo qué Porque no Él es un ser humano Igual que cualquiera No entiende Aquí todavía se mide Por qué tan alto Tengas el cuello De tu camisa Sí pero hay algo Que me choca mucho Mariachi Porque Está bien el mensaje Que tú Estás exponiendo Realmente Si el público Te está forzando A que tú cambies Está bien Tú como artista Te debes a un público Yo creo que está bien Tú tienes que cambiar Pero yo digo ¿Por qué a Bad Bunny Se lo celebramos? Que viene de A 200 millones Por doble moral Si tú quieres Lo que es la palabra Doble moral Entonces viene con un poloche De Free La Juca Cuando La Juca Estaba Que somos doble moral Remy Tú no entiendes algo Oye Papá Te voy a decir algo Y tal vez María Chico Rabore conmigo En los 70 80 Que era la época Dorada del merengue Nuestros artistas Principales El mensaje Que llevaban ¿Qué era? Tú lo puedes buscar En YouTube Que está documentado Fernandito Villalona Subió En una tarima El Zafiro También Ale Bueno También Entonces Estos artistas urbanos Que tenemos ahora Son una chambra Delante de eso No, pero a estos sí A estos sí Lo queremos acabar Sí, pero tú sabes Que la música No me venga con eso Es la misma música Es el mismo mensaje Disculpa Es el mismo mensaje Lo que pasa Que ellos Lo practicaban Y el artista urbano Lo dice con canción No, pero yo Yo me refiero ¿Qué? Yo me refiero Somos doble moral Hermano Disculpa que lo pise Porque Estoy en el medio De De esta disputa No, no de esta disputa Recuerda que pertenezco A la industria También Lo que pasa es que Tú me decías Que a Bad Bunny Sí Sí Que a fulano Sabes Bad Bunny Que a fulano Sí ¿Tú sabes qué pasa con ellos? Ellos son negocios Ellos son productos Ellos son sustentados Bad Bunny Le suma A República Dominicana Con su mal mensaje Hablando de doble moralista Claro, claro Es que cuando tú ves A Bad Bunny En un premio Tú lo estás viendo Tú no lo estás viendo En el premio Tú lo estás viendo En el premio De República Dominicana Y tú el que no sabe Dónde queda República Dominicana Va a ver al conejo Porque está aquí En República Dominicana No es por más nada Es que El gran problema Nuestro es cuando Entramos en las comparaciones Las disqueras Sí conocen a Bad Bunny Las plataformas internacionales Sí conocen de su música Sí conocen de su letra Pero ellos están de acuerdo Que esto es un negocio Entonces Ellos manejan esto Como un negocio Nosotros lo manejamos Con Chime y Morbo De una Que no entendemos Si vivimos hablando Esto es un negocio ¿Me entiendes? Yo brego con música urbana Yo no estoy A nadie le Yo le he dicho A los muchachos Los mensajes Que ha mandado La sociedad No Los mensajes Que han mandado Los grandes productores Hay que limpiar Un poco las letras Hay que Manejar un poco Ciertos códigos Si usted quiere Usted lo maneja Pero discúlpame Discúlpame que te interrumpa Mariachi Pero Es la misma sociedad Que le exige al artista urbano Que haga ese tipo de contenido ¿Por qué? Porque si no fuera Yo no he visto todavía Yo no he visto todavía El conejo Discúlpame Mariachi Yo no he visto todavía El conejo En una plataforma De unos premios internacionales Diciendo En cuánto tú me lo Si yo te pongo Pero ok Pero déjame Y él dice otro tipo de contenido Pero cuando él va a ir A esos premios Él va a cantar eso Pero está bien Escúchame Renida Para no perder la idea Te digo de esto Que es el mismo público Que le exige al artista Porque si no fuera así Shadow Blanc Tira buena música ¿Dónde está Shadow Blanc? En ningún lado ¿Verdad? ¿No suena? No suena ¿El nene la amenaza? ¿Qué? Uno de los artistas más complejos ¿El nene la amenaza? Tira buena música Uno de los artistas más complejos Es artista Pero está pegado ¿Cómo está pegado Roche? Uno de los artistas más importantes De República Dominicana Músico sobre todo Preparado sobre todo ¿Tú sabes que Shadow Blanc Nunca se ha pegado? René Por favor Claro que sí Por favor Ese tema lo hemos tocado No, no Es que tú no lo conozcas Pero es lo que te digo Disculpa No, no Espérate Pero Shadow Blanc Yo me atrevo a decir Que es uno de los artistas Más complejos de República Dominicana Igual Y lo comparto Y ahí te entro la Vaquero Ahí te entro la Don Miguel Ahí te entro un lápiz consciente Ahí te entro un secreto El famoso Pero estoy hablando Un artista completo Yo no estoy dudando Del talento del mariachi Yo estoy hablando De la pegada Que tú sabes Cuando un artista Está pegado Donde quiera que tú vas Él ha tenido Mira, para mí Mira, para mí ha sonado Pero para mí Él no se ha pegado No, no ha tenido pegada Shadow Blanc Fue el primer artista Si se puede decir De República Dominicana Después de la nueva De los muchachos Que tiene colaboraciones internacionales Y te puede subir Una tarima Con colaboraciones internacionales Potables Normal Pero esa no Esa no era la idea Que quería plasmar contigo Yo te estoy diciendo Si tú crees Que es el mismo público Que incita A que se haga Esa música explícita Si es el público Que es la que le exige Como bien lo dijiste Ahorita Temprano Estamos en una sociedad De borregos Si a los borregos A las 4 de la tarde Lo enseñamos Y empezamos a enseñarlo A entrar A las jaulas O a los corrales A las 4 Todos los días Bajo el mismo sistema Automático Ellos van ahí Todos los días A las 4 de la puerta Hay lugares de Europa O lugares de cualquier parte De la República Dominicana Que la vaca Que son la vaca Saben a qué hora Tienen que recogerse Para los corrales Pero tú sabes Qué pasa Le enseñaron Eso nos toca a nosotros Enseñar Y preparar la sociedad Ya Es simple Nos vamos a dar más vueltas Dice que sigue la sociedad Que se nos Todo el mundo hablando Pleple Hablando toyo Es a nosotros Que nos toca A los medios de comunicación A tú el que puedas tener algo A tú el que tenga una plataforma Es a nosotros Que nos Que tenemos la responsabilidad De empezar a limpiar un poco eso Se está trabajando en eso ya Mariachi Ahora que tú lo mencionas Bueno yo desde mi plataforma Lo estoy trabajando Yo estoy haciendo mi aporte ¿Y tú no crees que tú? Porque no me puedo sentar Esperar y que el otro ponga Para yo poner Ni voy a andar con No, 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 no Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer Sí, Mariachi Pero tú sabes que Está bien de parte tuya Tú estás poniendo tú Tu granito de arena Pero No sería mejor Y más conveniente Si lo hicieran todos Si todos empezaran A trabajar juntos Para cambiar La letra de la música Eso es un tema extenso En el sentido de que Eso es algo que tiene que salirte de ti Hay mucha gente que ve en esta industria Como un negocio Yo me considero una Prost A un De la industria Porque vivo de ella O sea hay ciertas cosas Que por ahí niveles O sea yo llego hasta aquí Pero Pero hasta ahí no puedo llegar Porque tú nunca me has visto En cosas que no Lo más que tú puedas ver A mí Prendí un candela Con un humo Normal O besándote con una tipa No realmente No realmente Continúa Eh Mariachi Sabemos que tuviste un tiempo En lo que es Mortal 104.9 Telemicro Después De la partida De Brea Frank Correcto Y cuando tú tuviste En ese En ese lapso de tiempo Los números subieron Al tope ¿Verdad? Correcto La pregunta es ¿Te consideras mejor Que Brea Frank? Nunca Hay algo que yo respeto Y es la trayectoria Y el tiempo Y los ciclos Cumplidos De no tan solo Artistas De personas Que están primero Que tú Y yo creo que La primera enseñanza Que me dio la industria Es a respetar Yo ronco Hago coro Pero no Yo respeto Nunca Nunca mejor que él Pero los números Dicen una cosa Números Resultados Es algo que tú promulgas Números Resultados Pero no puedo Peliar con una trayectoria De un tipo Que ya está probado Hace mucho De un tipo Que la tiene Él la tiene El mercado se la dio Y a mí me falta Todavía mucho Por recorrer Entonces yo no puedo Venir a chocar con eso Él es el mejor Él es duro ¿Ha tenido algún Acergamiento Después en Telemicro? ¿Con un grupo de medios Telemicro? No Al contrario Me tocó una actividad En Nueva York Y ellos me sacaron De la promoción Porque la cara mía Estaba En la promoción Yo me sorprendí Pero al final Mi desarrollo En la tarima Y mi desarrollo En la actividad Le mandó un mensaje A ellos nuevamente De que pusieron Un huevo De este tamaño De Avetru De que soltaron Un monstruo Para la calle Que ellos lo tenían ahí Por manejar egos ¿Trabajarías con ellos? No por indisciplinado Porque a mí no me A mí en ningún momento Me botaron del Telemicro Por indisciplinado A mí me sacaron Del Telemicro Por egos Entre ellos mismos Mariachi ¿Trabajarías con ellos? ¿Trabajarías con ellos? ¿Tú como negociante? Si hacen una buena propuesta Si preparamos algo Claro Es un negociante De la industria Lo mío negociar Lo mío número Ya que tú estás hablando De negocio Sabemos que tú Trabajas en Silfiltro Tienes un segmento Los viernes Si no Trabajo diario En Silfiltro Trabajas el diario Perdón Santiago Matías Nunca se te ha acercado Para un proyecto Ahora en Trabajas en Silfiltro Se me ha hablado Se me ha hablado De muchos proyectos Mucho antes De todo esto Mucho antes Que todo esto Iniciara Pero Yo no lo he tomado Tan en serio Porque en un proyecto Que yo Me encamine A mí me gusta ser Si no soy El número uno O el número dos O el número tres Mejor no formo parte Nunca Ni relleno Ni puestos ahí Ni segundero Ni fulano habla Tú habla No, no Nunca segundero De nadie Porque eso mata Mi talento Cuando limitan Tu talento Tú estás muerto Tú vas a desaparecer ¿Me entiendes? Claro Una pregunta personal Que yo tengo Marachi ¿Qué tú opinas De los premios soberanos? Y por ti Yo creo que Los premios soberanos No le están dando El apoyo A la música urbana ¿Qué tú crees Acerca de eso? Que debo callarme la boca Porque estoy bajo el medio Y si emite un juicio Hay un trode Doble moralistas Que te la guardan Y dicen A la hora que hay Una situación Dicen Marachi dijo Tal vaina Tal día Entonces yo por entrar En la política Ley de sobrevivencia Digo que ellos Tanto Son unos hueveros Pero también Marachi ¿Tú crees Que en algún momento Tú ganador de Grammy ¿Tú crees Que Tokicha Tenga la posibilidad De traer un Grammy Al país? Claro que sí Todo el que esté trabajando Tiene la posibilidad Todo el que esté Todo el que esté En este negocio Tiene la posibilidad Ahora Yo nunca he creído En la suerte Si en el trabajo Porque mucha gente Dice Pero ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Tú no sabes Cuál ha sido El proceso ¿Dónde tú estabas Cuando estábamos En los procesos? ¿Dónde tú estabas Cuando estábamos Mandando demos? Cuando estábamos Mandando Presentándole Cosas artistas ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde diablos Estaban ustedes Los que viven hablando Ahí en la calle Y viven hablando Todos ellos ¿Dónde estaban ustedes? Cuando nosotros Estábamos mandándoles Demos a la izquierda Mira ¿Qué tú crees Esta idea? Y mandándoles La idea artista Y artista dejándote en visto No, eso no Eso sí Eso aquí No Hablamos ahorita ¿Dónde estaban Los borregos? Pues no le paramos A eso Porque al final Mariachi Pero ya no te veo En la bicicleta Que no Tengo muchos Que no veo Los videos tuyos Yo soy seguidor tuyo Desde el día uno Que tú empezaste No, porque tú No me estás siguiendo ¿Quién lo estás siguiendo? ¿Quién lo estás siguiendo? No, pero ajá Es Mariachi de México Que tú estás siguiendo No, no Porque este Mariachi Tú estás claro Me estás dando Con falacia Porque por ejemplo Ninguna falacia Porque hace dos semanas Yo empecé con una línea Mariachi Hace dos semanas Mariachi Nunca me has pillado La bicicleta Tú no me estás viendo En la calle Ah, por eso Tú no me estás viendo En la calle Activo Ah, pero me estás trabajando Pero yo tengo Mi equipo de trabajo Montechi Con todos mis equipos montados Es el equipo Y lo que yo hago En la calle Ya yo lo estoy haciendo En casa Ahí Preparándome Yo digo la verdad Literal No te de la voz Tranquilo Literal Yo voy a comprar Una bicicleta En verdad Yo quiero comprar Una bicicleta Tengo tiempo Tú no tienes cuarto Para comprar una bicicleta Tranquilo Que sabes tú Si yo consigo intercambio Hay bicicletas De tu corazón Verdad Yo quiero que hice Una bicicleta Después que yo vi Los resultados De evolución Que ha tenido Mariachi Eso es a lo que me refiero Que es Mariachi Un video Que yo dije Coño Estaba puesto de verdad Mariachi subió Ampolla Que tenía en la mano Dije Diablo Brotá Está fundido Mariachi Tú picabas ¿Tú picabas más Antes que estabas gordito Ahora que estás flaco? No Yo diría que yo Todo el tiempo He picado Yo todo el tiempo Sin joseador Estamos hablando De mujeres Mariachi No estamos hablando De dinero Mujeres Mujeres No venga Mariah Para acá No Tú sabes Que el 6apil Sube El potasio Sube Tú El ciclismo Tú desarrolla Que Tu Tu Actividad sexual Sube Sube Al 100% Sí De tú entregarla Cuando tú quieres De tú dala Cuando tú quieres Es diferente Aguanta un ciclista Un tipo Imagínate un tipo Que le hace 4 y 2 horas A una bicicleta Imagínate un tipo Dando de eso En una Bacana Que te guste Eso al final Y tú Y tú desarrollas Con el ciclismo Un autocontrol Mental Y tú desarrollas Tantas cosas Con el ciclismo Y logras tantas cosas Tú te estás vendiendo aquí No yo no me estoy vendiendo Te estás vendiendo No yo no me estoy vendiendo Te estás vendiendo aquí Mariachi Yo no me estoy vendiendo Mariachi Tú le has dado Un par de comunicadoras Colegas Yo que sí le he dado Se fue No yo no hablo De las mujeres Yo respeto Esa parte ahí Yo la veo No me gusta el sonido Mariachi Yo te estamos viendo Frecuentemente En discotecas En actividades Siempre Yo soy fiel Seguidor tuyo Siempre veo Que tú eres un tipo Muy activo No sé El J que no sabía Que estaba en bicicleta Se lo había No lo que pasa Que él seguía Mariachi Mariachi Tú sabes Que no es lo mismo En tu casa Que tú en la calle En el fogón Tú me entiendes No No Porque yo tengo Yo tengo en casa Simuladores Es igual Yo andaba en Francia Yo estaba en los Alpes Suizos Hoy hice Hoy hice como 16 millas De los Alpes Suizos Tengo simuladores Tengo En esto de la bicicleta Que Tenemos tecnología Y la tecnología ayuda Mariachi Ya por último Yo soy un joven Que estudio Comunicación social Y tal Igual que yo Reimi Queremos entrar A los medios O queremos Escalar O queremos escalar Con nosotros Como personal ¿Cuál sería No hay tanto espacio Para tanta gente No vengo No Móntese una fritura Mónten una panadería ¿Y por qué Mónten una fritura? Porque Esto del arte Y el espectáculo Es un sueño Muchos lo logran Muchos no Con esto No le estoy diciendo A nadie Que 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 no lo hagan Que no lo hagan Pero es un bobo Entrar Es un bobo Pero no es imposible No es imposible Pero es un bobo Porque ahora mismo Hay una saturación De comunicadores De gente De mujeres De tigres O sea El mercado está saturado Yo en par de años Ya dejé esto Sí, pero tú Estás ligado No, pero Pero me preparé Porque ahí es donde Es el mensaje Que hay que mandar No fue de que Me ligué Porque me cayó del cielo No, yo trabajé Y yo me tuve que Trepar muchas tarimas De gratis Y tuve que hacer Muchas presentaciones De gratis Para exponer Mi figura Para que tú me veas Para que marcas Crean en mí Para que ¿Me entiendes? Son tantas cosas Giras a Europa Cuatro giras a Europa Y han sido de experiencia Mantener mi proyecto Sólido A nivel de Estados Unidos Viviendo en República Dominicana Es un bobo O sea Yo lo he hecho Gradualmente No fue de que diga Vamos a hacerlo ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo quiero Que las personas Vean que todo es un trabajo Todo es un sacrificio No es que llegamos De la nada ¿Me entiendes? Hay gente que se está preguntando ¿Qué es lo que dice Mariachi? Yo no tengo culpa Que tú tienes cuatro años Estudiando una vaina rara Que eso es lo que tú Estás estudiando Y quizás tú no te buscas Más que yo Y no te mandando un mensaje Que no es Hay que estudiar Que yo le dije a ustedes Ahorita lo primero Claro Hay que estudiar Porque fácilmente Ahorita viene una tecnología Que ya tú vas a escuchar La vaina ¿Qué es lo que a ti te gusta? Mariachi Escucha mariachi Así está la tecnología ¿Qué es lo que a ti te gusta? Samba Tú vas a escuchar samba Y que esta vaina Se va a dividir así Pum, 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 pum Sí, pero también Tú mandaste otro mensaje Diciendo que también Uno tiene que luchar Por lo que uno quiere Y confía en uno Claro, no Te puedo quedar sentado Pues sentado ahí Haciendo una entrevistica Y vainita tú No negro Tienes que irte para el Ignacio Tienes que hacer tu vaina Tienes que buscar la forma De seguir creciendo No sé si me entiendes la idea Perfecto Hay que seguir Hay que seguir comiendo Hay que seguir hociando Hay que seguir moviéndose Señores, para mí fue algo Para mí fue algo placentero Y me llenó Y me voy con muchas cosas De mariachi De verdad Te doy la gracia Por venir a este espacio Y compartir Compartir con nosotros Las puertas están abiertas Ya quería venir para acá Hablar un rato con ustedes Ya me lo habían pedido Y Este es el tipo de cosas Que yo hago Dar oportunidades Porque Nadie me la ha dado nunca Nadie Nadie Mira Yo tengo tantos amigos En el medio De comunicación Y a mí no me ha llamado Nunca un amigo mío Para un picoteo Nunca Lo que pasa con Ninguno Ninguno Me han llamado Hay una vaina en tal sitio Vamos a darle Esos son problemas de ellos Ahora yo sigo Haciendo mi dirigencia Yo sigo con la movie Y la película en play ¿Me entiendes? Entonces cuando nosotros Dejemos ese ego Dejemos esa maldad Dejemos esa envidia Y aprendamos a vivir en paz Con lo mucho o lo poco Que tú tengas Tú vas a ser feliz Tú me hiciste una pregunta Ahorita de arrogante Y no me la contestaste La debatimos ahora Señores y mariachi En la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!